Yo sé que no debería estar aquí, pero es que necesito hablar contigo. Ya te he dicho que no le diré nada a mi hermano. Es que si pudiera no cruzaría ni dos palabras con él, ¿de verdad? Carlos, no quiero hablar de tu hermano. Quiero hablar de nosotros. ¿De nosotros? ¿Me puedo pasar? Estoy un poco incómoda en la puerta. Sí, sí, claro pasa. Siéntate. Verás, quería pedirte disculpas por lo de ayer. Es que no sé qué me pasó. Pues que te echaste sobre mí y me besaste. Nada más. Carlos, fue un día muy complicado. Estaba muy nerviosa. Tu hermano me saca de quicio en ocasiones y... Tranquila, tranquila. Digamos que estabas confusa y ya está. Eso es, confusa. Esa es la palabra. Estaba confusa. Todo ha sido culpa mía, Natalia. Lo siento. Carlos, no vengo en busca de culpables, de verdad. Ya, pero la tengo. No, debí haberte besado aquella primera vez. Discúlpame. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por molestar a tu hermano? Cuando estoy contigo, Rey, nada más, ¿sabes? Solo puedo pensar en ti, en... en lo que siento y en lo que no debería sentir. Por eso me fui ayer de tu habitación. Y si te estoy confesando esto es para que pongamos punto y final a algo que no puede ser. Y que nunca será. Por eso te pido que me ayudes y... y que no vuelvas a dejarte llevar. Bien. 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 ¡Gracias!